Cuando los seres humanos comenzaron su viaje en la Tierra, ésta era un sitio peligroso. Sólo los más fuertes sobrevivían. Los humanos enviaban cazadores por alimento para sus tribus, pero enfrentaban dificultades increíbles. Nadie podía lograrlo solo. Necesitaban un líder que los mantuviera con vida. Así fue durante miles de años, hasta que surgió un líder cuyo corazón era tan valiente que vio en su enemigo a un aliado, y sobre todo, a un amigo. Y esa amistad cambió el curso de la humanidad misma. Laividad de los espíritus No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Amigo mío. Sobreviviste al invierno. Estás gordo, ¿no? Sí. Traje otro cazador. Uno joven y nuevo. Levanta la cabeza y tus ojos harán lo mismo. Este es mi hijo. El mío no verá otra cacería. Está con los antepasados. Debes ser un padre muy orgulloso. Espero que me hagas sentir orgulloso pronto. Nuestra tribu recorre el sendero sagrado desde la primera gran cacería. Las marcas nos guían. Fueron hechas por los antepasados. Las dejaron para marcar el camino a seguir y ayudarnos a sobrevivir el gran viaje. Nuestras manos señalan hacia la casa. Algunos hombres regresarán a la aldea y otros no lo lograrán. Las marcas son para que el jefe los guíe a casa. Acaba con él. Las marcas son para la tierra. ¡Te acercías! ¡Te acercías! ¡Te acercías! ¡Te acercías! Quitas una vida para dar vida a tu tribu. Hazlo ya, mátalo, hijo. No puedo. No, no. La vida es para los fuertes. La vida no se regala, la vida se gana. No puedo. No puedo. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Conserva la calma. Manténganse alerta. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! Lo perdimos, pero debemos seguir fuertes y no perder el ánimo. Que su espíritu, como el de sus ancestros, vigile el sendero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el día te guían las marcas de piedra. Ahora en la piel también llevas las marcas que siempre han de guiarte y con las que guiarás a tus hombres durante la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Kedo! 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 ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡Kedo! ¡Kedo! ¡No mires abajo! ¡Kedo! 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 ¡Kedo mío! ¡Kedo mío! ¡No hay cómo alcanzarlo! ¡Kedo! 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 ¡Kedo mío! ¡Kedo así! de la mente y a la mía. Dele que ahora su hijo y el mío caminarán juntos en el mundo de los espíritus. ¡Hijo! Hijo mío. Tienes que dejarlo ir. Tienes que liberarlo. Tienes que liberarlo. Tienes que liberarlo. ¡Tienes que liberarlo! ¡Hay algo tomarse! Está con los espíritus ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Padre! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Amigo. Mira. Bien. Bien. Hay que limpiar la herida. Bien. ¿Lo ves? No saben tan mal. No. No. Paciencia, no hay que darse por vencido. No. 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 No te he perdonado. Depende de mí. Debes aguardar tu turno. Qué bueno que nos entendamos. No. 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 Echas de menos a tu manada, no es cierto. En sueños oigo que mis padres me llaman. Y no puedo ir a ellos. Cada vez hace más frío. En el sendero sagrado habrá nieve. No sé si pueda volver a casa sin mi padre. Yo no soy como él, pero sé que debo intentarlo al menos. Ya extraño mucho a mis padres. Lo que tienes ahí es mío. Lo necesito. ¿Qué? ¿Qué? Debo regresar a casa antes de la primera nevada. También vete a casa. Psst. ¡Vete! ¡No me mires! ¡Vete! ¡Vete con los tuyos! ¡Vete! 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 ¡Déjate a tu casa! ¡Que te vayas! ¡No oíste, lárgate! ¡No, no, no! ¡No! 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 y lo mato, ¿te fijaste? Es que me resbalé, eso fue. No le tengo miedo a nada. Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ven acá! ¡Oye! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. Sabes que sí te alimentaré. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿tú en serio apestas? Ven, métete al agua. Ven acá. No, 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 no. No, 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 no. Te llamaré Alfa. Queda, 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 Alfa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Amigo! ¡Amigo! No, 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 no. No hay nada, no hay nada, no, no, nada, nada. Verás que vamos a estar bien. Gracias por habernos ayudado. ¡Corre! No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¡Alba! ¡Alba! Gracias, amigo mío, me salvaste. No voy a abandonarte. Tú eres mi tribu y mi familia. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. El sendero, estamos cerca. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Los antepasados iluminan el sendero para guiarnos de casa. Los antepasados iluminan el sendero para guiarnos. Por favor, levántate. Yo sé que puedes. Hemos llegado tan lejos juntos que no puedo perderte. No voy a perderte. Alba, por favor. No voy a perderte. No voy a perderte. No voy a perderte. Necesito descansar. Solo un poco. No voy a perderte. No voy a perderte. No voy a perderte. Me da miedo que muera en la cacería. Él guía con su corazón, no con su lanza. No. Nuestro hijo es más fuerte de lo que crees. Nuestro hijo es más fuerte de lo que él mismo cree. No voy a perderte. No voy a perderte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Geda! ¡No puede ser cierto! ¡Padre! ¡Geda! ¡Gracias! De mí no vernos más. Hijo, aquí estamos, por mi estertaza. Yo quería, padre, que estuvieras orgulloso. No estoy, y lo mereces. Has muerto con tus padres. Alfa. Ayúdenme, Alfa. Ayúdenlo. No. 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 de los nuestros. Nuestra tribu les da la bienvenida. Estando con nosotros, están en casa. Ya todo está bien, Alfa. 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 más difíciles los que revelan quiénes somos, de qué somos capaces y a quiénes amamos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video